Te gustaría aprender a cómo crear un canal solo para imágenes, de manera que si los usuarios tratan de enviar mensajes, sean borrados automáticamente. Cabe destacar que podemos crear roles para ignorar este efecto. Antes de comenzar, recuerden que el canal tiene que tener los permisos necesarios para que los usuarios puedan enviar imágenes. Para ello, tenemos que activar la opción que dice adjuntar archivos. Le damos donde dice guardar cambios. Vamos a la página web, estará en los comentarios. Le damos al apartado que dice login. Esto básicamente es para acceder a nuestra cuenta de Discord en esta página web. Bien, cuando estemos logueados en la página, en este apartado, tenemos que seleccionar nuestro servidor de Discord para invitar al bot. Bien, como es de esperar, lo único que tenemos que presionar es donde dice continuar. Ahora le damos los permisos necesarios. No hay que tocar nada, simplemente le damos donde dice autorizar. Ahora verificamos que no somos un robot. Una vez que agregaron al bot a su servidor, nos va a llevar a la página web, que esta página está en versión beta. Básicamente lo que permite es configurar al bot de una manera fácil y sencilla. Pero eso no es lo que importa. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar esta barra diagonal. Y lo que vamos a hacer básicamente es eliminar todo lo que está antes. Y colocamos el mismo enlace que tenemos en la caja de comentarios. Ahora vamos al final del mensaje. Colocamos la barra diagonal y escribimos automod. Presionamos enter. Bien, como pueden comprobar, ahora estamos en la página tradicional del bot, en el apartado de utilidades, en automoderación versión 2. Lo que vamos a hacer es crear una nueva regla. Introducimos el nombre que queramos. En mi caso voy a poner imagen. Le damos al apartado que dice crear. Y como podemos apreciar, ahora se nos crea una nueva regla en este apartado. Lo presionamos. Bien, en el apartado de imágenes, lo que tenemos que hacer es crear una nueva regla. Para ello vamos a este apartado. Introducimos un nombre que queramos. Básicamente el nombre puede ser el que ustedes quieran. En mi caso le voy a poner rule. Le damos donde dice create. Y ahora comenzamos a configurar el bot. Lo primero sería el trigger. Vamos a seleccionar el que dice mensaje without. Y esto básicamente es decirle al bot que si el mensaje no tiene una imagen, que haga algo. Ahora vamos al apartado de condiciones, que esto es para limitar roles. Para indicar lo que tiene que suceder. Lo primero es seleccionar el apartado que dice ignorar roles. Esto para que ignore un rol en específico. Por ejemplo el del rol más. Todos los usuarios que tengan el rol más, van a poder escribir en el canal de solo imágenes. Creamos una condición más y seleccionamos el apartado que dice activar en canales. Y básicamente lo que tenemos que hacer es seleccionar el canal de imágenes o los canales de imágenes que tengan. Lo presionamos acá. Creamos una condición más y seleccionamos el apartado que dice nuevo mensaje. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ir al apartado de efectos. Esto básicamente lo que hace es realizar una acción si se cumplen estas condiciones y el trigger. Presionamos acá y lo que vamos a hacer básicamente es que se borre el mensaje. Le damos guardar y a partir de este momento ya tenemos todo configurado. En caso de que tengan algún tipo de problema, me lo déjame en la caja de comentarios y veo la manera de cómo ayudarnos. Solo si querés te puedes suscribir a este canal para no perderte de más videos útiles como este.